El censo de mi corazón El censo es importante Hola José Fernando Hey, ¿qué onda Miguel Ángel? Puedo dormir en tu sofá esta noche ¿Qué pasó? Me corrió Teresa, dice que le puse los cuernos ¿Lo hiciste? No, solamente completé el censo con otra persona Con María Mercedes Miguel, esto no está bien El censo está muy importante este año Porque solo ocurre cada 10 años Mucha de la gente la está tomando en serio Es bueno para la comunidad Para las empresas, para las escuelas Para todos Ojalá lo hubiera sabido antes Creo que voy a estar durmiendo en tu sofá un buen tiempo Trate su censo con seriedad En serio, complete el censo hoy ¡Gracias!